¡El Kiosco! Bueno, Alejandro Moreno Cárdenas, el presidente del PRI, no quiere soltar las cenizas del difunto y está buscando quedarse ocho años más al frente de ese partido. Ese es el tamaño del miedo que tiene. En el fondo, ¿a qué le teme Alito? Bueno, al hecho de que, por ejemplo, hay carpetas de investigación en Campeche, porque él fue bastante corrupto como gobernador. Se robó lo que pudo. Entonces, una forma de blindarse es, sobre todo políticamente hablando, que se quede al frente del PRI. Entonces, él va por otros ocho años. No le importa que ya está hecho añicos, que sigan perdiendo gubernaturas. Tiene unos incondicionales levantadedos. Pero eso sí, es interesante que en el marco de los dimes y diretes entre pristas, pues se van sacando los trapitos sucios. Alito, en el discurso de ayer, dijo, hay militantes activos del PRI que participaron en el Pemex Gate y en el asesinato de nuestro candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio. Esto es parte de lo que dijo. Fueron el peor lastre para nuestro partido. Ellos estuvieron al frente cuando castigaron al PRI con el Pemex Gate. Hay militantes del PRI vinculados al asesinato de nuestro candidato presidencial y eso le costó al PRI. No vamos a tapar a nadie. Vamos a exigir cuentas, transparencia y lo vamos a convocar a que cumplan con su responsabilidad. Por ello, hay que dejarlo claro. y duro, 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 duro. Bueno, esto fue en el Pepsi Center. Destacar que hubo portazo porque algunos militantes fueron excluidos. Solo estaban ahí los amigos incondicionales de Alito. En ese sentido, pues le preguntan al presidente López Obrador su opinión sobre todo esto. Y él solo deja correr las cosas. Les dice a los reporteros, ¿y qué más pasó? Ay, dijo esto y aquello. ¿Y qué más comentó? Bueno, lo dejó correr el presidente para que se exhibiera lo que está haciendo Alito al frente del PRI. O sea, ¿reformaron los estatutos para permitir la reelección? Así es. ¿Así? Se puede ampliar. Hasta la puerta. ¿O ampliación del periodo? Reelección. Hasta ocho años. Tres periodos de? Cuatro años. Cuatro años. Entonces, son doce. Ah, pueden dos más. ¿Y qué más hubo? No, entre eso son… También puede lo faculta para designar él a los coordinadores parlamentarios del Congreso Federal y a los congresos estatales. O sea, ¿puede el presidente de este partido designar al dirigente en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores? Y en los congresos estatales también. Y en los congresos estatales. O sea, él decide si… Pero eso… Eso fue ayer. Eso fue ayer, sí, en una asamblea al interior del partido. Y también negaron que el neoliberalismo lo sacaron de su ideología y se declaró socialdemócrata. El PRI así lo negó en la dictación del neoliberalismo y se declaró socialdemócrata. Incluso manejaron que el PRI es el pueblo vuelto partido. Bueno. Hubo un portazo. Hubo un portazo. Yo creo que el asesino de Colosio es PRIista. ¿El presidente? Sí. Porque los iba a llamar para que den cuentas acerca del Pemex Gate y del asesinato de su candidato. Bueno. Ya. ¿Cómo? O sea, que fueron PRIistas los… los asesinos de Colosio. ¿Los qué? Incluso dijo que los iba a llamar también. ¿Los qué? Asesinaron a los otros. Los asesinos de Colosio. Bueno, vámonos a asayunar. Vámonos a asayunar. Ya, 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 ya. Ya. Adiós, adiós. Adiós. Y bueno, pues destacar que estamos aquí en la Cámara 1, que el presidente Andrés Manuel López Obrador también habló de otros temas importantes, lo que está pasando en Latinus, que tienen una crisis de credibilidad y han sido exhibidos en cuanto a que han recibido recursos públicos. Señala el presidente, yo no voy a dejar de hacer eso, porque ellos hacen supuestas investigaciones en donde exhiben presuntos casos de corrupción. ¿No les gusta la transparencia? ¿Y por qué no exhibir que ellos han triangulado recursos? Han recibido recursos de entidades como Michoacán, Nuevo León, Tamaulipas, y los han trasladado a paraísos fiscales en Delaware, y luego de regreso mandan el dinero para sus conductores. ¿Por qué esas prácticas? ¿Por qué esconden el dinero? ¿Por qué estas triangulaciones? Dice el presidente que no va a dejar de exhibir públicamente lo que tiene que ver con un medio de comunicación, y pues sí, así están las cosas. Están enojados, deben de serenarse. ¿Cómo no vamos a informar si es dinero público y además de una cuenta del extranjero? Si ellos constantemente están denunciando supuestos casos de corrupción en contra nuestra y están a favor de la transparencia, ¿por qué les molesta? El que nada debe, nada teme, yo eso es lo que opino, y además que tienen derecho a expresarse. Nosotros no somos autoritarios, nada más que ya basta de hipocresías, porque esa es de las características de los conservadores, son muy hipócritas, muy corruptos y muy autoritarios, y lo puedo probar científicamente, es histórico, pero precisamente por esa hipocresía sólo ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio, es una especie de dogmatismo, de enajenación, nada más que sí necesitamos limpiar, purificar la vida pública y no vamos a estar hablando en abstracto, ¿cómo ellos? A ver, narco presidente AMLO, pruebas, ¿dónde están las pruebas? Si nosotros decimos Latinos tiene recursos públicos y de ahí se le paga a periodistas conservadores, que están en contra de la transformación del país y lo probamos cuál es el delito. es muy interesante que los priistas digan que ahora quieren romper con el neoliberalismo, si de ahí vienen, Rubén Moreira, quien fue gobernador de Coahuila, se robó lo que pudo, de acuerdo a los propios panistas, bueno, también ayudaba a ciertos empresarios en el marco del capitalismo de cuates, y ahora dicen, no, nos vamos a deslindar del neoliberalismo, ¿quién fue el padre de todo esto? Carlos Salinas de Cortari, insiste López Obrador, que la gran piñata neoliberal se repartió precisamente en ese sexenio, por eso, de la noche a la mañana, México no sólo creó pues una clase política muy bien apadrinada, que le iba bastante bien, ¿no?, y que fue muy corrupta, sino a un grupo empresarial compacto, que fue comparsa de esa clase política, y pasamos de un multimillonario en la lista de Forbes a 24 en un sexenio. En nuestro país las grandes fortunas no se hicieron de esa manera, se hicieron mediante la corrupción, al amparo del poder público, se llevaron a cabo políticas para entregar a una minoría bienes públicos, y así se formaron las grandes fortunas. Ustedes conocen la revista Forbes, la mundial, empieza a publicar la lista de los hombres más ricos del mundo. El primer año que publica la lista, 1988, y de los mil más ricos del mundo decidían sólo incluir a los que poseían más de mil millones de dólares de capital. En el 88 sólo aparecía una familia mexicana, los Garzasada. Entró Salinas en el 88 y empezó la política de privatizaciones. La piñata, sí, la grande fue con Salinas. Le llamaban eufemísticamente desincorporación de empresas no estratégicas. el caso es que para finales de Salinas en el 94 ya en la lista de los más ricos del mundo ya aparecían 24 y en el 88 al inicio del gobierno uno y esos 24 en su conjunto reunían 48 mil millones de dólares y México pasa a ocupar el cuarto lugar en el mundo en multimillonarios solo superado por Estados Unidos Japón y Alemania. ¿Y qué pasó después? Los empresarios empezaron a mandar en el país por eso López Obrador recuerda los tiempos de Vicente Fox en los cuales Roberto Hernández quien había sido beneficiario de Carlos Salinas a quien prácticamente le regalaron Banamex bueno era consultado Roberto Hernández por Elbester Gordillo sobre qué reformas debían de transitar en el país y eran los empresarios los que dominaban ni siquiera tomaban en cuenta Vicente Fox o sea Vicente Fox estaba en otra cosa atendiendo a Marta Sagún andaba en las giras hablando mucho haciendo poco y quienes jalaban los hilos eran los empresarios diciendo qué reformas se debían de impulsar y por eso retoma esta conversación entre quien era entonces la secretaria general del PRI y coordinadora de los PRIistas en la Cámara de Diputados Elbester Gordillo con Roberto Hernández es una llamada de Roberto Hernández que durante el gobierno de Salinas se quedó con Banamex porque quería quedarse con teléfonos de México decidieron entregar teléfonos de México o presentó mejor oferta Carlos Slim y para compensarlo a Roberto Hernández le dieron Banamex y surgió una nueva camada de ricos le llamaron el grupo compacto él creo que tiene una casa en Londres y desde allá habla por teléfono con la maestra Elbester Gordillo en ese entonces la maestra Elbester era la dirigente del PRI coordinadora parlamentaria estaban impulsando las reformas estructurales creo que estaba Fox para que vean también los jóvenes el cambio que hubo esto fue una grabación de esas ilegales que hicieron los adversarios de la maestra entonces para dejarla mal dieron a conocer la llamada pero son documentos históricos le dice la señora Elbester que está muy pendiente de lo que él pueda opinar y que han tenido aquí en México reuniones con Reyes Heroles y con otros intelectuales le dice Roberto Hernández que él está viviendo en Londres y que en Europa pues lo que se está procurando es los cambios que lleve a cabo la reforma laboral que era la reforma laboral en ese entonces pues era mantener congelados los salarios y quitar prestaciones a los trabajadores y también la reforma fiscal que era el cobrar IVA a alimentos y medicamentos y le dice también de la reforma energética ya le contesta no pues estamos de acuerdo no no